Comparto el pensamiento de Miriam de que la ropa esté limpia y que no esté rota porque bueno, también al que la recibe a veces no tiene por qué está rota la ropa porque el no tener no significa que te den un trapo roto o sucio sino capaz que una ropa humilde, limpia y bueno, también sirve para reconfortar a la persona que no tiene Eso es muy bueno, que la ropa esté limpia, en buen estado se agradece las donaciones, digamos Justamente si alguien quiere hacer donaciones, ¿dónde se puede acercar? ¿Algún número de teléfono? ¿Dirección? Y acá en casa, Leo, el número de teléfono es 421-587 y traerla acá, a la calle 68, número 769 Y el Rosario se va a hacer acá, humildemente, se hará lo que se pueda si hay algún día para tomar mate cocido, se tomará mate cocido con la poca gente que venga pero que venga y pida con fe No porque me ha tocado gente que estamos rezando, y Cristina lo puede decir empezamos a hacer el Rosario y en una tuve que cortar y la otra gente que estaba también, y nos mirábamos y se empezaron a reír Con Dios no se jode Hay que tener respeto a nuestro Padre Lamentablemente tiene que ser de corazón, porque si vos estás venís y estás pasando necesidades malas y decís, mira fulana, me pasa esto, vamos a rezar, vamos a pedir entre todos Cuanto más pidamos, nos unamos, va a ser mejor la fuerza No que te estés riendo y me digas, ay yo conseguí esto, y a la otra no le dieron nada Ja 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 ja, me ha tocado, y es que te lo juro que las venas se me ponen así Y digo, ¿qué hago? Dios mío, dame paciencia porque no mato, ¿qué hago? No reírse del mal ajeno Y lo que está pasando acá, la gente tiene mucha maldad, perdoname La gente está con mucha bronca, tiene mucha maldad Y me ha tocado gente grande, gente grande, que me lo ha dicho en mi propia Yo tengo para comerle el otro, no me importa un carajo Eso me dolió mucho en el alma Es como que me hizo adentro, bueno basta Entonces, no, ay te tengo ahí, te respeto, te saludo Listo, me voy para mi lado No es algo agradable escuchar eso El 13 y 14, sábado 13 y 14 Sábado 13 y domingo 14 El sábado 13 y domingo 14, perdón A partir de las 5 de la tarde hasta las 18, 19 horas más o menos 19 horas, 19 y 30 más o menos, está ahí, más de ahí no Y bueno, que quiera colaborar ya lo sabes Esperamos la ayuda de todos Y que por favor entren en razones que todos la estamos pasando mal Lamentablemente la estamos pasando mal a todos Y a los comerciantes que quieren ayudar, de mil amores Hasta ahora nunca he tratado mal, pero que me han tratado mal y me ponen cara de traste, es verdad Y me duele mucho porque yo no me quedo con nada Entrego todo Y ya llega un momento que me canso Yo no soy una persona de 20 años Y voy todo, venga todos los días Y ahí se le dará y si no No loco, que llamo una vez por semana Te estoy pidiendo nada más No cuesta mucho Porque a veces tiran las cosas Entonces unamos Lo peor de eso es que no son los dueños los que te dicen Si ahí te damos Son los empleados Y vos te encontrás con que un empleado Vas a, tenés orden del dueño O el permiso del dueño para pasar una vez por semana A retirar algo que ellos donan gentilmente Y tenés un empleado que se interpone y te trata como un trapo de piso Como si fueran dueños ¿Y por qué crees que pasa eso? La verdad no sé Yo creo que la gente se equivoca Si no es tuyo lo que estás donando Y tampoco No es de tu bolsillo No sale de tu bolsillo la donación Y tampoco es tuyo lo que estás donando Vos sos un empleado Como lo fuimos todos en alguna oportunidad Y bueno, y el jefe te dice Bueno, va a pasar tal persona Una vez por semana a retirar tal cosa Dale Esto vos lo único que tenés que hacer es darlo y nada más No ponerte a maltratar a la otra persona Es un poco complicado, digamos Es muy triste más que complicado Es triste Es triste Eso es lo que espero, viste Que nos unamos todos Y que por... Si no nos ayudamos entre nosotros Sonamos Porque no va a venir nadie a ayudarte A decirte, toma Acá tengo un millón de dólares Comprate todo Compren todo lo que le hagan falta para los pobres No Es que cada vez se está viendo más pobreza La gente está más necesitada Y más a los jubilados y a los pensionados Te digo la verdad Hay abuelos que no tienen para comer Con lo caro que están los remedios Yo el... El sábado Pagué 220 pesos Una caja de Buscapina Simple Y sí o sí la tenía que comprar Marido tenía un problema Y la tuve que comprar Tenía que elegir O comprar la comida o comprar el remedio Bueno, compré el remedio 220 pesos Un remedio que es algo sencillo Y nada Fui a comprar una tableta A mi plazo 100 pesos la tableta Y dije Perdón Y bueno Tenés que andar con los remedios Como con la mercadería Como con las cosas de almacén Una farmacia tiene un precio La otra Tenés diferencia de 5 pesos 7 pesos 10 pesos Parece que no Pero bueno 5 pesos acá 5 pesos allá Suman la diferencia ¡Suscríbete!